Hola yo soy Adriana, bienvenidos a mi canal Little Princess Hairstyle Las invito a que me acompañen a ver el paso a paso de este lindo peinado Fácil y rápido de hacer, ideal para cualquier ocasión Así que comencemos Vamos a realizar una división, inicia en la parte de atrás del lado derecho Nos vamos en diagonal hasta llegar a inicio de oreja del lado izquierdo Y que sea de 2 centímetros de ancho Comenzamos a trabajar con la división que realizamos Y haremos una trenza tejida por debajo Llevando los mechones de los extremos al centro Vamos a ir tomando pequeños alimentos Y los llevamos al centro A medida que vamos trenzando vamos a ir apretando Y alimentaremos de un solo lado Para realizar esta trenza les recomiendo aplicar un poco de gel o de cera Para que les quede más apretadita y les dure mucho más Continuaremos trenzando sobre toda la división hasta terminar con los alimentos Cuando hayamos finalizado seguiremos trenzando un poco más Y sujetaremos con una liga Cuando hayamos realizado la trenza nuevamente haremos una división del lado derecho Que sea de 2 centímetros de ancho Y que llegue hasta inicio de oreja Una vez realizada la división haremos una trenza tejida por debajo Trenzaremos de la misma forma que le hicimos anteriormente Recuerden tomar alimentos que sean pequeños Y a medida que van trenzando van a ir apretando Cuando terminemos con los alimentos seguiremos trenzando un poco más Y sujetaremos con una liga Cuando hayamos terminado con la trenza del lado derecho realizaremos otra división Que sea de 1 centímetro de ancho Y nos iremos en forma diagonal Hasta llegar a inicio de oreja del lado izquierdo Para no hacer el video tan largo yo me he adelantado y he realizado la trenza Se hace de la misma forma en que trenzamos anteriormente Vamos a soltar el resto del cabello Humedecemos un poco Peinamos Y vamos a realizar una coleta Nos debe quedar a la altura de inicio de oreja Cuando hayamos realizado la coleta tomaremos las dos trenzas del lado izquierdo Y las uniremos a la coleta Lo mismo vamos a hacer con la trenza del lado derecho Y las sujetaremos con una liga Ahora vamos a trabajar en la coleta Y utilizaremos una dona Vamos a pasar el cabello en medio de la dona Y la vamos a sujetar con unos boy pins Yo voy a utilizar tres porque me gusta que quede bien sujeta Tomaremos el cabello Lo dividimos en dos partes iguales Y lo pondremos alrededor de la dona Y vamos a cubrirla completamente con el cabello Cuando hayamos cubierto completamente la dona con el cabello Vamos a sujetar con una liga Y con el cabello restante vamos a tomar un pequeño mechón de cabello Dividimos en tres partes iguales Y vamos a realizar una trenza tejida por debajo Tomaremos alimentos que no sean muy grandes Y nos iremos trenzando alrededor de la dona Y vamos a terminar Y vamos a hacer una bella Y ya está listo. Cuando hayamos terminado con los alimentos seguiremos trenzando y pondremos el resto del cabello alrededor de la dona. Y los vamos a sujetar con unos bobby pins. Para darle un toque especial al peinado voy a decorar con estos accesorios. Ustedes pueden decorarlo al gusto que deseen. Y hemos finalizado con este hermoso peinado. A mi me encantó como se veía. Si ustedes desean también lo pueden decorar en la parte de adelante. Todo depende para la ocasión que lo quieran utilizar. Esperamos que les haya gustado. Nos despedimos por hoy y nos vemos el próximo martes con un nuevo video. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios y también a que nos regalen una manita arriba. Hasta pronto. Bye bye. See you. Bye bye. Gracias por ver el video.